Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM Hay una mujer empresaria, una líder social aquí en Acacias que tiene con su esposo una empresa que presta servicios Es una empresa que durante 12 años le prestó los servicios a la ESPA de la lectura de los contadores Y es una empresa casireña, la gente que trabajaba con ellos de las tomas, de las lecturas de los contadores Y entregar esa información a la ESPA para que luego emita los recibos y entregar los recibos en cada una de las viviendas Pues era una empresa casireña que le prestaba un buen servicio, primero a la empresa Y segundo, le generaba entre 8 y 10 empleos para familias a casireñas Pues esta mujer, Amanda Malagón, estuvo allá en el consejo Ella ha venido padeciendo de un cáncer, dice que le ganó ya la guerra al cáncer Claro, le quedaron unas secuelas ahí, especialmente en su habla, en su manera de comunicarse Y por eso me llamó la atención, porque la conocemos todos, Amanda Malagón, su carácter, su berraquera Y esa ha llamado como un clamor que le hace a la ESPA y al consejo de Acacias Escuchemos lo que dijo Amanda Malagón ahí en días pasados en el recinto del consejo Señor Presidente, mis señores concejales Permítanme darle gracias a Dios primeramente Que me permites dar una vez más aquí para este lugar Vengo de la madre de una guerra al cáncer Y de verdad, me doy la gloria y la honra a Dios Porque me da este privilegio De estar acá Porque es necesario, es importante que ustedes Como legisladores apoyen El comercio, apoyen la comunidad Y hoy yo vengo a solicitar apoyo Para las empresas acacileñas Yo represento Una empresa acacileña con mi esposo Se llama Multiservicios Malagón La cual venía prestando los servicios 12 años Pero la administración anterior Nos sacaron La verdad hay que decirla Por persecución Y lastimosamente Doctora, cuando yo tuve el ensayo Cuando ella tuvo que salir Sobre si ella hablaba De que iban a apoyar la empresa Cacimita Multiservicios Malagón Tenía una planta de 8 o 10 personas Trabajando Todas eran acacileños Los acacileños Vivimos acá Pagamos impuesto acá Te hago la platica acá La gente que había Que nos reemplazó a nosotros Él venía Y creía Que aquí la comunidad La gran parte de la comunidad Sabe que estoy diciendo La verdad Entonces señores concejales Y me enviaron Quiero informarle Y decirles de eso Apóyennos así como nosotros Nos apoyamos 7 de la mañana 30 minutos Ahí está Amanda Malagón Que pasó Una situación Bien difícil En un cáncer Ella dijo Le gané La guerra Al cáncer Ellos tenían Con su esposo Una 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 empresa O la tienen Multiservicios Malgoro Algo así Creo que llaman Malgoro Donde le prestaron Servicios A la ESPA Durante varios años Tomando la lectura De los contadores Y entregando Los recibos Era una empresa De acasireños Ella, su esposo Todos los conocemos Aquí Hacen liderazgo Político Liderazgo social En fin Le sirven al municipio Pero Como dijo ella La administración Pasada Les canceló El contrato Y se trajo Una empresa De Villao Y entonces Fue al consejo A pedirle a la nueva Gerente Y al nuevo alcalde Que vuelvan Y le den la oportunidad Porque seguramente Ellos si Han dicho A los cuatro vientos Que quieren apoyar A los acasireños Pues me fui Al SECOP A la página De la De la ESPA A ver Si ya tomaron Decisiones Y le van a dar La oportunidad A Multiservicios Malgoro Que tiene la experiencia Que tiene El personal Que es una empresa Idónea Para hacer este trabajo Y miren lo que me encontré Regáleme por favor Don Diego Y entonces me encontré Con el contrato 004 Del 2020 Esto fue firmado El 31 de enero Del 2020 Hace 20 días Firmaron un contrato Que el objeto Es prestar El servicio De toma De lecturas A los medidores Del agua Entrega De los recibos De los servicios Públicos De acueducto Alcantarillado Y aseo Y realizar Las suspensiones Cortes Reinstalaciones Y reconexiones De acometidas Domiciliarias Del servicio De acueducto Correspondiente Al perímetro Urbano Y zona rural Del municipio De acasías El contratante Es la empresa De servicios Públicos Espa De acasías Y la entidad Contratista Es una Unión Temporal Acasías 2020 Ojo Que el nombre Se llama Unión Temporal Acasías Ah no Eso está Local El representante Legal Es Juan Carlos Casas Bonilla Pero me fui A ver Y resulta Que don Juan Carlos Casas Bonilla Esa empresa Está integrada Por dos Y ambas Empresas Tienen su Sede En el Emporio En Villavicencio En la calle 39 B Número 2535 Del barrio Emporio El teléfono Bueno Y en Villavicencio Meta Ese contrato Está por 294 Millones 919 Mil Doscientos Pesos El plazo De ejecución Es de Siete Meses Entonces Nuevamente Esta administración La del Profesor Eduardo Cortés Y la Doctora Ruby Patiño Pues nada No tuvieron En cuenta Ya por estos Primeros Siete Meses Doña Amanda Y don Mauricio Hombre Graves Ya por los Primeros Siete Meses Ya Contrataron Nuevamente Con la Misma Empresa Que había Traído Víctor Orlando Gutiérrez Con la Misma Que Contrataron La vez Pasada Una empresa De Villavicencio En detrimento De la Empresa Local No estamos Diciendo Que eso Sea Ilegal Ni Que sea Que lo Hayan Hecho Mal No Esta Empresa Debe También Cumplir Con Todos Los Requisitos Si no No hubieran Podido Hacer El Contrato Pero Pero Es Es El Tufillo Ese De que En el Discurso Se dice Acacías Para Los Acacireños Vamos A Respaldar A Los Acacireños Porque Es Que Mire Estuve Incluso Hasta Buscando El Lugar De Votación Del Señor Juan Carlos Casas Bonilla Y El Señor No Vota En Acacías Es Que Ni Siquiera El Voto Se Lo Pudo Dar Al Profesor O A Los Candidatos De Acacías No No Pudo El Señor Juan Carlos Porque Él Vota En El San Jorge En Villavicencio Ahí Al pie Del Guatapé Al pie De Si eso Es Pegado Al Y Mientras Tanto Los Acacireños A Nosotros Hagan El Voto Vayan Y Voten Ese Día Y Tal Pero Después Cuando Vienen Ya Las Cositas La Platica Y Como Dijo Amanda Esa Empresa Sus Operarios También Son De Villavicencio Yo Creo Que Los Seis Los Siete Ocho Acacireños Que Trabajaban Con Multiservicios Malgoro Pues No Están Trabajando Seguramente Estarán Engrosando Las Islas De Desempleados Bueno Es Una Muestra Chiquitica Hay Que Ir Al Fondo De Las Cositas Y Ahí Le Vamos Mozando No Digan Después Que Es que Viene Es mala Persona No No Va Uno Y Busca La Información Y La Encuentra Es Con Hechos De Buenas Intenciones Decía Mi Mamá De Buenas Intenciones Está Empedrado El Purgatorio Y El Infierno De Solo Buenas Intenciones